¿Qué estabas haciendo allá? Eh, yo estaba doblando la ropa con Aisei, señora. ¿Puedes trabajar? Ajá, sí puedo, señora. Vamos al almacén entonces, hay mucho trabajo que hacer. Pero Aisei me dijo que me fuera rápido. Yo soy quien manda, vamos. Entra, no te asustes. Que tengan buen día. Entonces vas a limpiar. Acércate. Quiero que limpies todo esto, ¿está bien? ¿Sabes lo que te haré si dejas polvo? Ah, bueno. Entonces ponte a limpiar, niña. Rápido, limpia. ¡Muévete! 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 Haré que este lugar sea reluciente como mi mami lo haría. Limpia bien, Elif. Hazlo. No alcanzo. No alcanzo. ¡Ah! ¡Muévete! ¡Ah! ¡Purgia. Gonca, ¿qué fue ese ruido? La verdad, no sé. Supongo que se cayó algo, señora. Ay, no. Vamos a revisar, madre. Sí, vamos. ¡Elif! ¡Elif! ¿Qué te pasó, hija? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? No lo sé, señora, no sé. ¿Qué estabas haciendo aquí, hija? Deberías estar en la habitación. Mi pie duele. Creo que se lo lastimó. Déjame ver, hija. Ven, vamos a ponerte algo para que te cures. Pero no es suficiente, Isé. ¿Qué tal si es serio? Creo que deberíamos mejor llevarla al doctor, ¿no crees? No se preocupe. Yo la curaré y después la llevaré con un doctor. No actúes como una ignorante, Isé. No puedes dejar esto para después. Arzu tiene razón. Lleven a la niña al doctor lo más pronto posible. Ben, amor. Ben, amor. ¡Gracias!